de Economía Verde, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición y ahora vamos a tener otra entrevista, pero en esta oportunidad mucha atención a todos los profesionales porque vamos a hablar de lo que se viene dando con bastante recurrencia en nuestro país y en el mundo en general de la posibilidad de poder seguir una maestría o un doctorado, pero online. ¿Qué tantos beneficios nos da estas posibilidades precisamente? Pues se lo vamos a consultar a nuestro invitado esta tarde, él es Jorge Mersal, él es director del MBI de San Graduate School of Business con nosotros. ¿Cómo está señor Mersal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Precisamente estábamos abordando al inicio en su presentación estas buenas ventajas que nos da la virtualidad, ¿no? Creo que la pandemia nos abrió ese camino de poder explorar y de beneficiarnos, como el poder acceder, por ejemplo, a maestrías, doctorados, no solamente aquí en nuestro país, sino también ya de cruzar fronteras. Efectivamente, COVID de alguna manera fue un acelerador, ¿no? Un catalizador de esta virtualidad que ya se venía dando en un porcentaje bastante limitado en nuestro país, pero ya estaba extendido en el extranjero, ¿no? Y ahora se ha convertido ya en una forma de estudiar bastante aceptada, competitiva, te permite también compatibilizar tus horarios laborales, te permite también compatibilizar lo que le llaman la localización, ¿no? Ya no es necesario uno estar físicamente ubicado en un departamento, incluso en un país, para tener acceso a estudios de maestrías o de doctorado, ¿no? Entonces, la educación virtual es ahora efectivamente una gran opción, es una gran alternativa y sobre todo pues hay una oferta muy, muy amplia, ¿no? Digamos, se tiene para escoger el origen, el idioma, el país, la universidad, el faculty, el tipo de cursos que uno quiere seguir, en fin, es una opción muy amplia, muy extendida y creo que ha sido una opción muy importante para el desarrollo de los profesionales actualmente. ¿Y cómo se puede superar, señor Merstal, estos de repente, estas posiciones en las que puedan decir de que la presencialidad, esta interacción del profesor, el alumno con los demás compañeros, el intercambio de ideas, que la presencialidad le puede de repente restar a la formación en algunas de estas especialidades, ya sea en maestría o doctorado? Bueno, ahí hay mucho desierto también, ¿no? Lo que se llama el capital social se pierde cuando es una maestría o cuando son estudios 100% virtuales, ¿no? Entonces, normalmente hay una combinación de esta virtualidad con stage o con periodos de tiempo en los cuales hay una presencialidad de una semana, de dos semanas, de tres semanas, que permiten justamente el desarrollo de competencias. Las competencias no se pueden aprender leyendo un libro, o sea, se desarrollan las competencias a través de talleres, a través de mucho trabajo de equipo, mucha interacción, muchos casos que hay que resolver y eso sí requiere el contacto humano, el capital social, ¿no? Que hay que recuperarlo. Entonces, lo que usted está mencionando sí es una realidad. Los estudios, digamos, que se han realizado indican que hay que tener una combinación de un grado de presencialidad que te permita justo que ese capital social o esa interacción, ese networking que se necesita, que los profesionales requieren, se hace a través de esa presencialidad. Entonces, todos los programas, en realidad, combinan y utilizan una parte de presencialidad que combina los estudios virtuales. Vamos a decir que la parte académica o mecanicista se hace netamente, se puede hacer netamente virtual, pero el desarrollo de competencias y de habilidades, lo que le llaman las famosas habilidades blandas, el liderazgo, generación de empatía con las personas, el poder hacer los trabajos de equipo, liderar equipos de trabajo, eso se tiene que desarrollar de manera presencial y para eso hay una metodología que combina los talleres y combina mucho de la enseñanza, pero la presencialidad ahí sí es importante. Entonces, mi recomendación sería que tiene que haber un porcentaje, digamos, de presencialidad que permita que este capital social uno lo pueda utilizar como capital profesional en su futuro desarrollo en la industria. Ahora, hay algunas especialidades de seguro, señor Merstal, que se prestan más a poderse aprovechar mejor en lo que es vía online. Entonces, ¿cuáles son esos factores que nosotros tenemos que cautelar o privilegiar al momento de poder elegir qué especialidades seguir bajo estas modalidades? A ver, es una pregunta muy interesante, ya que cuando hablamos de investigación pura, probablemente un doctorado, cuando uno tiene que hacer una investigación pura y realmente la presencialidad es bastante relativa, digamos. Es necesaria, pero la investigación la hace el doctorando y él tiene que concentrarse. Entonces, ahí el tema, digamos, de la virtualidad ha ayudado un montón. Es más, el acceso ahora a conectarte con profesionales de cualquier parte del mundo para tu desarrollo de investigación, es mucho más factible y se genera, pues, una gran red. Sin embargo, cuando tenemos que trabajar ya no temas que sean netamente investigación, sino que tengamos nosotros que, como ejecutivos, una maestría, por ejemplo, un MBA, el día de mañana yo tengo que dirigir una organización, yo tengo que solucionar problemas y los problemas los soluciono con personas. Si no tengo la capacidad de interrelacionarme, de generar simpatía, de resolver capacidad analítica, de resolver problemas empresariales complejos, de liderar equipos, va a ser muy difícil, puedo ser muy inteligente, pero si no tengo esas capacidades, no voy a poder hacer que toda la organización se mueva en una dirección. Y esas capacidades se tienen que... Entonces, yo diría que cuando tengamos que hacer pura investigación, que probablemente el trabajo de tipo virtual podría ser que se acotaría mejor, pero cuando nuestro horizonte profesional, al final, tiene que buscar desarrollar capacidades, y que yo después también sea un líder de una organización para que ayude a desarrollar esas capacidades, es necesaria una parte de presencialidad, donde se desarrollen todo este tipo de competencias, que no se pueden hacer leyendo un libro. Claro. Es lo que lo... Claro, como las ciencias médicas, por ejemplo, ¿no? No puedo aprender a operar por control. Hay muchas cosas, e incluso si comenzamos a analizar la ingeniería o las mismas especialidades de administración, donde tengo que dirigir organizaciones y tengo que liderar, vuelvo a repetir, eso no lo puedo aprender solamente leyendo, tengo que aplicarlo, tengo que desarrollarlo. Y justamente una maestría lo que hace es generar simulaciones. ¿Y cómo las simulas? A través de los casos, a través de lo que se llaman los talleres, en los cuales se simulan situaciones, y el maestrista comienza a desarrollar esas competencias a través de situaciones simuladas, a través de problemas que tiene que enfocar y que tiene que solucionar. Y después, eso que es un modelo, es un prototipo que uno... Es un modelo mental que uno tiene, ya lo aplica en gran escala en la industria. Pero usando sobre qué, o de lo que hice bien, o de lo que no hice tan bien, para aplicarlo de mejor manera, ya en la industria de mi campo laboral. Sin embargo, señor Mersal, también la digitalización es importante porque ha sacado a flote, de repente usted tiene cifras de lo que son las carreras en negocios, por ejemplo, ¿no? Creo que esto sí ha tenido bastante avance, bastante aceptación, ¿no? En lo que es maestrías, doctorados. Eso sí se puede desarrollar con mucha más amplitud bajo estas modalidades que nos ofrecen. A ver, si nosotros hablamos de los puntos pico de pandemia, todas las universidades tuvieron o que ampliar su oferta, si ya la tenían, o crear su oferta, si es que no la tenían, porque tenían que necesariamente continuar. Entonces, lo que yo le podría decir es que todas las carreras en general han entrado en un proceso de virtualidad. Incluso hay muchos estudiantes de medicina que han hecho más de un ciclo, dos ciclos, tres, y algunos hasta han terminado parte de su carrera virtualmente, ¿no? Entonces, yo quisiera separar su pregunta en dos contextos. El primero es, ¿se puede enseñar virtualmente? Bueno, todo se puede enseñar virtualmente. Incluso ahora ya están los modelos con inteligencia artificial, los avatares, ya se están utilizando módulos que te permiten, de alguna manera, trabajar con un holograma. Hay universidades que han desarrollado eso. Uno tiene la clase y tiene el holograma del profesor ahí, que está en varias partes. O sea, no podemos negar la gran importancia ni lo que ha significado la tecnología, y en este caso la virtualidad, y cómo ha dado un paso gigantesco y ha ayudado a la educación. Eso no está en tema de juicio. Y es más, si el día de mañana, Dios no quiera, hay otra pandemia, vamos a suponernos, un supuesto negado, donde nuevamente podemos cerrar toda la economía, el mundo va a seguir rodando, y probablemente rodea un poquito más rápido, porque ya todos estos modelos son conocidos y se va a tener que seguir aplicando. Sin embargo, la otra parte de la pregunta es, ¿eso es suficiente? Esa vendría a ser la pregunta. Desde mi perspectiva, creo que no es suficiente. O sea, hay la otra parte, que la vas a tener que aprender, ya sea cometiendo errores cuando sales a una cancha, cuando estás en la empresa, o evitando cometer esos errores, digamos, porque has recibido un entrenamiento previo, y en ese entrenamiento previo, has visto qué errores se han cometido, o tú mismo los cometes, pero no tiene un costo, porque es una simulación. Entonces, ya uno aprende qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Entonces, cerrando un poco la pregunta, ¿se puede hacer una enseñanza virtual? Todo lo podemos enseñar virtualmente. ¿Es suficiente? Yo creo que no es suficiente. Hay una parte presencial. O que la vas a hacer cuando estudias, o que la vas a hacer equivocándote cuando estés en la industria también. Y lo tercero es, ¿la virtualidad ha significado un gran avance? Definitivamente. Ha significado un gran avance. Y más aún, señor Merza, en la competitividad, ¿no? En estos tiempos, al momento de enfrentarnos a lo que es la competencia laboral, pues es importante tener el respaldo académico, ya sea con una maestría, un doctorado, y creo que eso es lo más importante de la digitalización, que hay oportunidades, y en las universidades, está como usted dice, hay para todos, para todos, también depende mucho de los presupuestos. Así que creo que eso es lo que vale la pena resaltar. Sí, efectivamente. Yo creo que ahora no hay un pretexto para decir, yo no puedo estudiar porque vivo lejos, no puedo estudiar porque no hay universidad donde yo estoy, no puedo estudiar porque no hay la carrera que yo quiero. Eso ya no es cierto. O sea, tendrías que decir, no puedo estudiar porque no quiero. Pero ahorita existe una oferta gigantesca desde todo punto de vista. Ya hay una serie de factores que uno tiene que analizar, como es, digamos, la oferta académica, que esté alineada con lo que yo quiero, mi situación laboral, qué horarios, qué carga de trabajo tengo, mi situación económica, para escoger también, porque hay una escala muy grande, ahorita no hay un impedimento que se dé a la economía. ¿Qué intereses tengo? ¿Cuáles son mis metas profesionales? ¿Cuál es el nivel de empleabilidad que voy a tener con los estudios que estoy escogiendo? Y finalmente, algo que sí creo que en nuestro país tenemos que avanzar muy rápidamente, que es la internacionalización. Ahora, las recomendaciones de cada escuela tengan esa capacidad de volverme a un estudiante y un profesional internacional. Así es. Y por último, ¿qué tanto han avanzado? Le consultaba hace un momento también lo que es las carreras de negocios, considerando que el peruano es bastante emprendedor, ¿no? Pero, ¿cuánto, cuánto se ha visto de repente que esto ha tenido un mayor impulso, las carreras de negocios en el Perú? Bueno, las maestrías de negocios, los MBA, que le llaman, los Master Business Administration, y las maestrías funcionales que te capacitan en un área de negocio específica, finanzas, marketing, recursos humanos, han crecido en una cantidad muy importante, a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. Entonces, yo podría decir que básicamente tenemos ahorita sin problema, sin temor a equivocarme, 25 universidades que te están enseñando posgrados en negocios y con un rango de precios desde aquí hasta acá. Y lógicamente con un nivel académico también, no hay cierta diferenciación, una facultad internacional en algunas universidades cuyos profesores han hecho todos sus PSGs afuera, entonces, tienen pues una oferta académica muy robusta, muchos cursos en inglés, posibilidad de doble grado en el extranjero, con cursos que se editan acá, reconocidos en universidades de afuera, eso es una de las cosas importantes, y lo que le da al estudiante nuestro tres cosas. Primero, te conviertes en un ejecutivo internacional. Segundo, tienes la posibilidad de hacer tu doble grado y que te puede servir si quieres emigrar o quieres trabajar en un extranjero. Tercero, que también no es lo menos importante, convierte pues al ejecutivo peruano en un ejecutivo ya con otra mentalidad, ya no mira solo el mercado total, sino mira todos los mercados, que es importante para un país como el nuestro, ¿no? Salir a exportar y salir a buscar mercados que no sean solo nuestra frontera para seguir creciendo, ¿no? Somos un país rico, hay que explotar esa riqueza y exportarla, exportarla con calidad, exportarla con humanización, con gerencia y con capacidad de negociación, y eso es lo que queremos desarrollar y lo que creo que tienen que desarrollar los ejecutivos peruanos. Exacto, desarrollar ese potencial humano a través de la capacitación, ¿no? Así que le agradecemos mucho señor Jorge Mersa, el director del MBA o MBA de Sun Graduate School of Business con nosotros, hablándonos de lo que son las ventajas, ¿no? Desarrollar una maestría, doctorado online y todo lo que, todas estas ventajas también que tenemos a partir de la digitalización, todo lo que es este camino online. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista y a su disposición en cualquier momento. Gracias. Claro que sí, hasta una próxima oportunidad.